¿Cómo te llamás? Vanessa ¿Cómo? Vanessa Bueno, Vanessa, ¿qué recibiste? ¿Y qué es esto? En la Uberlo, estuve peleando por la máquina, a mí me gusta coser Sí Estoy muy emocionada Estás contenta Qué bueno, ¿querés apoyarla allí y charlamos? Porque debe pesar, ¿no? No, más o menos Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste anotada para recibir esta máquina? Sí, yo me anoté, mirá, exacto no me acuerdo bien Pero creo que un año y pico Mirá las lágrimas que tenés, ¿no? Porque esta máquina es para trabajar Vos estás pidiendo una máquina para laburar Y está bueno, ¿dónde tenés el taller? No, todo en mi casa ¿Todo en tu casa? ¿Dónde es tu casa? En el Federal ¿Y en qué parte? Para saber, ¿qué haces? Me gusta hacer sábana, rayones, hacer vestido, ropa, todo ¿Todo lo que es ropa haces vos? Todo Si hay que hacer un cierre y eso también También ¿Arreglos también? También, todo ¿Viste que solo, no sé, cortar una botamanga? Todo Estuve trabajando en una fábrica, en muchos lados ¿Muchos años trabajando? No mucho El tema que, bueno, mi hija era chiquita y empecé yo trabajando en fábrica Sí También a la vez haciendo particulares y todo ¿Y ahora con esto? Me recibí ya todo ¿Dónde te recibiste? En la escuela laboral y después en un aprendizaje también Bueno, qué importante el Estado, ¿no? En todo esto, ¿no? En la escuela laboral Si bien tenés que poner vos todo de tu parte, tener las herramientas para... Sí Bueno, yo me manejaba con una máquina a pie La común y corriente Las viejas Sí Que son vieja, vieja Con eso ¿Eléctrica era? Sí Bueno, y ahora con esta, las posibilidades de... Y ahora, bueno Pelé por dos máquinas, pero tengo una Bueno, ya tenés una, ya tenés una Sí Me falta la otra ¿Quién te dice que hay un tiempito que tengas la otra también? No, no, contenta ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Eh? ¿Cómo está compuesta tu familia? Y yo y mi nena somos... Bueno, ¿y vivís de esto? Vivo de esto, también sé hacer las uñas, hago de todo un poco O sea, tratás de salir adelante Sí ¿Y alcanza? Por ahí no, tenemos que luchar Tenés que luchar todos los días ¿A qué hora arrancás a la mañana? Y yo, apenas que dejo a mis hijas a la escuela ¿Tu hija, una hija sola, no? No, no, tengo dos Ah, dos hijas, ¿de qué edad es? Tengo una de tres y otra de dos ¿Mamá sola sos? Sí ¿Te ayudan? ¿Hay algún aporte de parte del papá? No, no, mi padre es fallecido El apoyo de los abuelos y de las tías Lo tenés Pero es todos los días pensando qué vamos a comer Sí ¿Cómo? ¿Para que ganse la plata? Claro, sí, sí, mucho Bueno, lo mejor entonces para este emprendimiento tuyo ¿Cómo se llama? Yo tengo el nombre de mis hijas siempre Decime Luz y Yaira Luz y Yany Yaira Luz y Yaira Entonces el emprendimiento Llevamos todo a coser y hacer ropa, sábanas Todo Dale Lo vamos a romper Dale, muchas gracias Gracias a vos Gracias Amén Amén